no se ve pero wow ahí si se ven verdad pueden tomar un uber el problema es cómo identificas el uber hey 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 alto ahí alto y alto ahí para los que no me conocen soy bj y este es mi canal bj style este es mi nuevo proyecto de viajes recorriendo el mundo de una manera barata y sencilla si me quieres apoyar lo digo que pides una suscripción o que compartas el vídeo gracias por ser uno de los primeros en apoyar este sueño viajero y al final del vídeo voy a estar dejando todo lo que he gastado en el día a día espero que te guste y que me acompañes que comience la aventura hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de bj style en este vídeo les voy a hacer un blog súper interesante de cómo es viajar locos desde barcelona hasta el cairo desde españa hasta egipto si les parece interesante este vídeo suscríbanse al canal y vamos a darle todo es todo y hito quiero mucho sí yo también te quiero y deseo que tengas un viaje hermoso maravilloso que lo disfrutes y mucho mucho hijo y regresa contento feliz para que me inviten la próxima vez el dios te bendiga y si si bueno y así comienza el viaje muchachos oficialmente ahorita comienza el viaje así que estoy muy muy nervioso gracias es buen día si no quieran entrar o salir de barcelona no es necesario tomar un taxi a mí por lo menos siempre que vengo o salvo me encanta tomar los buses pero siempre como fijándose a cuál de los terminales va este bus cuesta exactamente como siete euros seis cincuenta si no me equivoco y te deja la terminal que tienes que ir en otros países pasa de que tienes que tomar un taxi obligado porque todavía este tipo de servicio acá está está muy bien esto me gusta mucho tomar este bus siempre que pasó o vengo por acá así que cuando ustedes vengan ya saben que pueden tomar el bus no tengan miedo no es lo más caro de hecho está muy muy económico este es el bus que he tomado así que ya saben cuando quieran venir o cuando quieran ir a barcelona tomen este bus está muy bien y muy práctico estoy todo fracasando como youtuber parte 1 estamos tomando un vuelo directamente desde barcelona hasta el cairo mira acá está Wendy barcelona al cairo eh 200 euros hay algunos que les va a parecer barato hay algunos que les va a parecer un poco caro a mi verdad que me parece que está en un buen precio porque claro lo tomé el ticket hace una semana de nada hola ¿cómo estás? hola dígame mira este he hecho mi check-in ok yo no tengo equipaje ni nada solo mi machilo ahí vale genial pues ya puedes pasar el control puedo pasar nada sí aquí aquí pasando como es el cairo serán las puertas de IE entonces tienes que bajar las escaleras y a la derecha para el control de pasaporte ok gracias de nada efectivamente no necesitaba nada ¿por qué? porque yo siempre viajo muy justo de ropa calzoncillos y medias pero a tope o sea eso es lo que más llevo ahí está ven? el cairo justo en ese tenemos que subir es puerta de E como les decía el día de hoy tenemos un viaje relativamente largo que es desde Europa hasta África les voy a contar cómo es viajar en una aerolínea low cost en una ruta más o menos larga porque Egipto no es aquí doblando la esquina ¿sabes? es un poquito un poquito lejos en verdad aunque no lo crean estoy súper nervioso porque es mi primer vuelo solo y me estoy yendo a África no entiendo o sea me estoy yendo a África y estoy solo o sea no estoy yendo con amigos ni con nadie estoy yendo totalmente solo y bueno está un poco loco ven la chica que me está sacando el dedo medio ella y su novio se hicieron muy buenos amigos míos amigos viajeros que uno hace en estas aventuras este es nuestro asiento junto a la ventana nos tocó y totalmente gratis eh no elegí nada y espero que no haya más gente y bueno tiene un reposabrazos y nada más una cosita acá para colgar la mesita así que vamos a acomodarnos guau está haciendo demasiado calor bueno está el avión realmente está petado o sea hay muchísima gente pero mucha 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 y yo no sé dónde van a entrar porque hay demasiadas personas de los más básicos que hay voy a poner la puchilla abajo estas cosas por aquí esto para pedir algo que no voy a pedir nada y nada más tenemos la vista afuera y mucho ruido de fondo lo siento hay dos cuartos de conexión USB la verdad que a mí no me sirve de mucho porque tengo USB-C pero para que lo sepa es decir fuente el que el es que el Música Mira que he tenido vuelos de 16 horas Pero este de 4 lo he sentido larguísimo, se lo juro Muy muy largo y me acabé un libro de manga rapidísimo La próxima voy a traer un mínimo de 3 o 4 mangas Ok, llegamos, estamos en migraciones ahora Wow Mirando recién Con esculturas Egipcias Que nice Pero bueno ahora Como me entiendo con la gente aquí Para que? Para el risado Apenas salgan del aeropuerto van a ver mil taxistas ofreciéndole llegarles a su destino La verdad pueden tomar un Uber El problema es como identificas el Uber Porque la verdad es que no lo encuentro No lo encuentro, no lo encuentro para nada Y creo que va a tocar pagar Los 20 dólares eh Pero no, no, voy a intentarlo un poco Voy a intentarlo un poco Si no ya Me voy, me voy, me voy No esta famoso se siente aquí brother Que loco weón Como te sigue la gente mano Osea en Perú Tu estas acostumbrado como que te sigan No taxi taxi Pero tu le dices no Ya esta Estos no te siguen hasta donde te vayas brother Que agarres el taxi Osea Que pesado hermano Que jodido brother Es mucho mucho acoso Mira te apuesto que cruzo al frente Y van a venir Van a venir taxi 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 Brother no Bueno amigos ya estamos en el taxi Al final conseguí un taxi un poco caro 500 pounds Pero Esta bien, esta bien Bueno Tuve que Tuve que ceder Porque Hubo algunos problemas ahí Con la tarjeta Con el Uber Tuve que ceder Pero ya estamos camino al hotel Espero Que llevemos sanos y salvos Me he cogido cualquier persona random Y me he confiado A lo que El destino diga Pero acá estamos Oficialmente En las calles Del Cairo Al conductor no le gusta que lo grabe Me dice así como No, no No me grabes a mi eh Jejeje No, aberración Donde Me estoy así furioso Me siento pero Tengo un poco de miedo Verdad eh Osea Acá de brother No Temerario Está así Sin cinturón Sin nada Ahí dándole a No, 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 no Es que mira, mira Este tipo está pero De acuerdo a todos que si No me entiende Se le llevando más despacio No, no me entiende Está Ahí En este momento decidí Guardar la cámara Porque En verdad La situación se estaba poniendo Un poco difícil Al no entender Lo que me decía del conductor Y al ver que me estaba llevando Por un lugar Donde no indicaba el GPS En mi teléfono Hasta que llegué a mi hospedaje Y me encontré Esto Amigos Después de Un buen rato Llegamos al hotel Acá está mi amigo What's your name bro? José 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 Nos ha recibido hasta ahora Y bueno Este es el hotel El estándar es increíble Me gusta, rústico Dejaré la puerta abierta Guayón Miren, miren esto Yo en verdad me cagué Me cagué porque Brother Es un poco jodido Estoy enseñando acá Como es el lugar Guayón No se ve No se ve Pero Oh! Guayón Guayón Estoy emocionadísimo Acabo de ver acá las pirámides No se ven Porque está muy oscuro Pero Por ahí Guayón Ahí sí se ven No! Qué hermoso Guayón Guayón Gracias. Estoy muy feliz, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. No, es que son muy amables aquí, en verdad. Me han dado una agüita. Mi amigo, Yosef. Me ha dado una agüita. No, es que está muy bien. A mí me gusta el hospedaje, o sea. Tranquilamente me puedo quedar a vivir aquí. Guau. No hablas español, ¿no? ¿Qué? No hablas español, ¿no? Sí, no. No hablas español. ¿Para esta puerta tienes una caja? Sí. Sí, ¿no? Ah, ok, ok, ok. 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 Buenas noches. Buenas noches, gracias. Uff. Uff, amigos. Lo que se viene. Uff, 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 uff. Ahora sí. Después de toda la travesía que pensé que me iba a morir. Me voy a dormir. Chau. Uff. Uff, mi computadora, coches, su madre. Y no se preocupen, que no me voy a ir sin dejarle los precios. Aerobús desde el centro de Barcelona hasta el aeropuerto, 7 euros. la visa on arrival que les recomiendo que se la compren al llegar a egipto no se la compren por internet porque se ve que sale un error y no te devuelven tu dinero me costó 25 euros el taxi desde el aeropuerto del cairo hasta mi hospedaje en guisa me costó 12 dólares aproximadamente le sumamos un par de snacks para comer 10 dólares eso suma un total de 55 dólares en nuestro primer día en egipto muchas gracias por ver este vídeo los espero en el siguiente vídeo visitando las pirámides de guisa vice